Con 2.362 personas registradas en la oficina de empleo, el paro bajó el pasado mes de abril en un 10,46%. 276 demandantes encontraron una contratación laboral, fundamentalmente en sectores como el de servicios con la industria turística ligada al alojamiento, la restauración y el comercio como principales generadores de actividad. Se refleja así en los datos divulgados ayer, que porcentualmente sitúan al municipio como una de las zonas de la comarca y la provincia donde más aumentaron las contrataciones. Han salido de las listas de desempleo 276 personas. Con prudencia, ante quienes todavía no han encontrado un empleo, el Gobierno valoraba de manera positiva la evolución de los datos. El primer edil apuntaba en especial a la industria del turismo y al empresariado como un agente activo de esta reducción. En esta línea, Juan Andrés Gil abogaba por seguir fomentando la promoción turística con iniciativas y eventos que tienen un reflejo en el comportamiento del sector. Tarifa, una vez más, sigue la senda de nuestro entorno, de la provincia de Cádiz, mejorando las estadísticas de la gran mayoría de los municipios. Estamos por encima del 10% en creación de puestos de trabajo y en la bajada de las cifras de paro, que por supuesto estamos a la cabeza de la provincia. No solamente a la cabeza en términos relativos de las estadísticas, sino que los pocos otros municipios que también están por encima del 10% son municipios muy pequeños, en los cuales los porcentajes realmente son menos significativos, puesto que hay municipios que a lo mejor el crecimiento de 10 puestos de trabajo supone porcentualmente una gran cantidad. Con lo cual, no solamente en términos relativos, sino también en términos comparativos con otras ciudades turísticas y otros municipios turísticos, estamos a la cabeza absoluta. Tarifa está rompiendo moldes en la creación de empleo y eso nos dice que vamos por el buen camino, que nuestros empresarios, nuestras empresas y nuestros trabajadores están haciendo un esfuerzo titánico por salir de la crisis, por mejorar nuestra situación y por supuesto eso nos satisface muchísimo y nos da toda la fuerza y todas las alas del mundo para seguir trabajando en este aspecto. Cada vez hacemos más eventos para intentar eliminar la extracionalidad del turismo y lo estamos consiguiendo. Este año no solamente Tarifa ha ido mejorando sus datos y estando en la vanguardia de la recuperación todos los meses del año, sino que en este mes de abril que ha acabado, ya digo, los números son tremendamente satisfactorios. Por lo tanto, es un mensaje de apoyo, un mensaje de satisfacción hacia todos los ciudadanos de Tarifa para que sigan teniendo la misma confianza porque esta recuperación es un síntoma favorable de nuestra situación y también favorable de la actitud de nuestras empresas y la actitud de nuestras ciudadanías que apuestan por mejorar la situación, por crear empleo y porque tienen la seguridad de que así lo vamos a conseguir este verano siendo una gran temporada turística. Por lo tanto, una gran satisfacción y mi enhorabuena a todas las empresas de Tarifa por seguir apostando por el empleo y porque Tarifa sigue siendo ahora mismo una de las locomotoras más importantes del turismo en la provincia de Cádiz. De acuerdo con los datos difundidos, de los 2.362 desempleados, más de la mitad son mujeres mayores de 25 años. El número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó en Tarifa las 3.862 personas.